Hola que tal gente de youtube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que estén viendo este video Ha salido una nueva skin y ustedes saben que el tío Hank les tiene el gameplay para que ustedes puedan ver la skin antes de comprarla Y pues bueno, viéndola en el gameplay ustedes ya saben porque cuando uno la ve en el gameplay Uno ya es donde decide si le gusta o no le gusta porque siempre engaña a la skin El hecho de con verla dentro de la tienda de objetos o en la lobby cuando tú la tienes ahí para ponerla a bailar Bueno en este caso pues estamos hablando de una skin nueva, una skin que ha salido, se llama Demoníaco Me parece que la skin está bien, me gusta y puedo tener muchas cosas positivas con ella Pero lo que yo no estoy de acuerdo y lo voy a aclarar es que esta skin no es original de nadie Porque si es original es del creador de la skin de maniática Y él debería de tener todo el crédito por crear la skin ¿Por qué? Y lo voy a explicar Vamos a cambiar Les voy a mostrar, miren Tenemos aquí las skins que han salido, pues tenemos aquí la skin de maniática Que es esta de aquí, que es la que yo considero original Esta es la original, bueno ya estás con su variación Pero esta es la original, la original, la skin que es la muestra de la skin que ha salido actualmente ¿Qué pasa? Hay un creador de bocetos, hay un creador de diseños de skin que ha creado esto Y pues todo el mundo le está dando el crédito de que la skin está bien, que esto, que por aquí, que por allá Y a mí me parece que esto no es una creación Me perdonan, pero esto no es una creación Esto es una copia de esta de acá Y transformada al género masculino Nada más Pero de ahí, todo lo que está en esta skin La tiene esta, entonces no me puedes decir Ah, es que la creo, no, no la creo Bien pedo Lo que hizo fue una adaptación de esta skin Para mí, una adaptación está bien Creación, no Y lo que me sorprende más es que El creador de esta skin De esta adaptación Tiene, en su página tiene diseños muy bonitos de skins nuevas Y originales, y estas sí pueden considerarse originales Pero han elegido esta Le dan todo el crédito, pues a mí no me parece De resto, me parece que la skin está bien Y tiene muchas cosas positivas que voy a aclarar también La tenemos aquí Y es una skin que debo decir Voy a aclarar otra cosa también Es una skin que debo decir Vale 800 pavos Empecemos por ahí, el precio Bueno, esto de aquí Me disculpan los que quizás estén esperando Que yo haya comprado todo el bundle completo Para verlo, no voy a comprar esto de aquí Me parece que la mochila está horrorosa Y además está muy grande Y los picos también parecen muy grandes Para hacer picos dobles Entonces dije, no Mejor, prefiero no comprarlo Y lo he usado con este Con este loquet Ya A lo que voy Este skin Por 800 pavos Te ofrece 4 estilos 4 estilos O sea Un estilo con brillo Otro estilo con brillo Vamos 2 Un estilo con casco Y otro estilo sin casco Vamos 2 Y estos 4 estilos Los puedes intercambiar Entonces Es una skin redonda por todos lados ¿Por qué? 800 pavos Tú no ves una skin Generalmente no se ven skins Que por 800 pavos Mantienen estilos Siempre las skins de 800 pavos Pues tienen un solo estilo Y ahí muere Pero estas de aquí te están dando Muchos estilos adicionales Por lo cual tú puedes Hacer valer más de esos 800 pavos Siempre diré Y siempre he dicho Y siempre Sostendré Que ninguna skin vale la pena Por pagar Porque simplemente es un Accesorio estético Pero Si es que Vamos ya Al 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 recuento Y a la comparativa De skins Por precio De una con otra Pues esta creo que vale mucho la pena Nada más muchachos Ya saben que Si les gusta el contenido Pueden darle like Y suscribirse Que eso me ayuda Un huevo Y la mitad del otro Nada más A ver Voy a repetir Porque como El gameplay pasado No pasó La que está bonita Me gusta Conveniente Por donde se lo mire Es una skin de 800 pavos Con 4 estilos diferentes El estilo Con los tatuajes brillosos Y los ojos brillosos Y el estilo Sin casco Y mascarilla Y el estilo con casco Y Sigue el estilo brilloso Y puedes interactuar Pero son 4 estilos Entonces Una skin de 4 estilos Así No te la vas a encontrar Así nada más Entonces Conveniente Por donde se lo miro 800 pavos Por una skin Con un estilo Pues no lo vas a encontrar Nada más Mi molestia Lo debo ser claro Es que alguien Se tome el nombre De que ha creado Este skin Cuando la creación No es de él O sea Y explico La creación Es del skin Que se llama Que se llama Maniática La skin femenina De este Esa es la skin Original Si tu Agarras un skin Y lo que haces Es hacerle un estilo Un estilo Una mujer O una skin De mujer Y le haces Le haces un estilo Masculino No pues tu no eres El creador del skin Tu solo Adaptaste Una skin Que ya está Eso no es creación Para mi Pero bueno Entiendo que Fortnite Hasta lo reconoce Al creador De Creador Entre comillas De este skin Ya entonces Ya Ya salgo Un escopetazo A mi chanchito Ah y también tengo que aclarar No le he comprado la mochila Porque no me gustó Porque no me gustó ¿ В ¡Suscríbete al canal! 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 ah como que no como de que no ah no la ves amigo vamos a matar sirve, me sirve, me sirve de mucho no lo, no me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve ¡Suscríbete! P bedeutet que hay una leyenda como rubio que tiene e Syndrome. ¡Usted puede tener un desarrollo, a otro lado. ¡Irdo Reef y los niños de la vida le han Chryslero a su塔! ¿Qué pasó? Get him Al menos de Ain está bien el amigo Al menos de Ain 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 Es que Mítico revienta durísimo y aparte que tiene muchísima menos cadencia, muchísima menos dispersión de balas, iba a decir, me está haciendo quedar mal, me van a revivir, me van a revivir. 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 Me van a revivir.